¿Por qué el cambio de lugar de la perforación? ¿Por qué el cambio de lugar de la perforación? Bueno, ahí le vamos a dar la palabra a Martín Martelraya. Bueno, buen día a todos. Como decía Jesús, la reubicación de la perforación es producto de situaciones técnicas que se dieron en el primer sector donde se había ubicado la perforación. La perforación pertenece a un ambiente, un albarón del río, donde el río deposita muchas arenas y nosotros necesitamos una, para organizar la perforación necesitamos un hueco, una posada donde almacenamos el lodo y, bueno, por derrumbes vocacionales ponía en riesgo tanto el equipo de perforación como el equipo humano porque trabajamos continuamente desde temprano hasta tarde. Eso ponía en riesgo prácticamente la vida, la vida humana porque trabajamos con las áreas más pesadas y no podemos estar titubeando en ese sector el área del trabajo con este de la luz, por lo cual, bueno, tuvimos que ubicar la perforación, tuvimos que utilizar otra estrategia de trabajo que, bueno, está ahora bien muy bien y que hoy vamos a terminar en la exploración que, en pocas palabras, es llegar hasta la profundidad deseable de estudio y poder tomar todas las muestras e ir evaluando el fisiológico para determinar cuál va a ser el mejor sector para extraer agua, el agua que necesitamos, es agua que tiene que tener dos cualidades, tiene que estar limpia, libre de contaminantes y tiene que tener determinados parámetros para que sean aceptables por el Código Alimentario Argentino y por la Secretaría de Recursos Hídricos para que sean aprobadas por el consumidor. Bueno, básicamente ese fue el motivo de la reubicación. Gracias. 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 Gracias.